La reinscripción que desarrolla o ha estado desarrollando en meses pasados la Frente Amplio por la Democracia, ¿cómo se encuentra en este momento? Para nosotros hasta el mes de julio, que fue el periodo de libros estacionarios, habíamos acumulado la cifra de 57.000 adherentes en nuestro conteo. Hay diferencias con el Tribunal Electoral en este conteo, parte producto de la depuración que se da normalmente y verificaciones, pero de todos modos estamos satisfechos con ese logro, porque creo que ningún partido nunca ha inscrito como partido en formación tantos adherentes. Consideramos nosotros que el próximo periodo de inscripciones en libros estacionarios, que empieza en febrero... ¿Se encuentran en una pausa en este momento entonces? En este momento estamos en inscripciones en las oficinas del Tribunal, pero es una situación, yo la llamaría antidemocrática, porque la persona que desea inscribirse debe ir a las oficinas del Tribunal Electoral en horas de oficina, de lunes a viernes, entonces bueno, los trabajadores no pueden abandonar su trabajo para inscribirse, entonces es una inscripción muy lenta y no hemos hecho énfasis en ese esfuerzo, porque es costoso, difícil y rinde poco. Entonces esperamos el periodo de inscripciones en libros estacionarios, que se reinicia en febrero. En febrero entonces empieza activamente el proceso de reinscripción en el Frente Amplio. Nosotros contamos con la convicción de que en ese periodo vamos a concluir esa cifra astronómica que nos tiene el Tribunal Electoral de 74.000 adherentes para ser partido reconocido como tal. Así que el llamado es a esperar ese periodo, que vamos a estar en las diferentes comunidades de la República. Le interesa tratar un tema muy importante y es ver el tema de las reformas electorales, una discusión muy compleja que se espera en los próximos días, en los próximos meses. Vamos a estar muy pendientes cuando se desarrolla este tema, su posición sobre esto y los puntos que más le interesan que se toquen y cuáles son sus opiniones. Bueno, partimos del hecho de que el Código Electoral Panameño es un código antidemocrático. Exige 4% de los votantes en el torneo anterior para inscribirse, como te decía, hablamos de 74.000 adherentes. En un país pequeño hay países con mucho más habitantes que el nuestro que requieren 3.000 y menos cantidad de adherentes en condiciones de listado que usted puede llevar a las personas, a las reuniones, etc. Y a nosotros se nos exige la presencia de un funcional tribunal electoral, la presencia física de la persona en ese sitio para poder inscribirse. ¿Qué cambios usted considera que deberían hacer, ya que usted menciona que es antidemocrático el proceso? Bueno, en las reformas se establece ahora que van a reducirlo a 2%, que ya nosotros hemos superado ese 2%. Sin embargo, consideramos que todavía es antidemocrático. Debe ser menor, debe ser con listas que se lleven, que el tribunal perfectamente puede verificar su autenticidad, con su base de datos. Pero no radica solo en eso, sino que en las nuevas reformas electorales se está haciendo una propuesta de financiamiento que realmente es antidemocrática. Primero que nada se usa una cifra excesiva, se está hablando del 1% del Producto Bruto Interno para el 2019, estamos hablando de alrededor de 100 millones de dólares para financiar partidos políticos, que nos parece exagerado, exagerado en un país con tantas necesidades que en un torneo electoral se gaste tanto dinero que se lo dan a los partidos políticos. Pero además de eso, con una distribución que para nada hay equidad en eso, a pesar de que se ha hablado de equidad, porque se distribuye el dinero en función de los votos que se sacaron en las elecciones anteriores. No es la igualdad de oportunidad a los partidos, pero nosotros somos un partido nuevo, porque estamos reinscribiendo, entonces no tenemos votos. Entonces la distribución, prácticamente el 97% se lo llevan los actuales partidos legalmente constituidos, es decir, los que participaron, tienen votos, y el resto es alrededor de un 3%, se divide entre los partidos nuevos, que parece que van a ser más de uno, más que el nuestro, parece que hay otros dos o tres, que aspiran y tienen la posibilidad de hacerlo, se van a distribuir ese 3% del financiamiento público. Esa es una de las inequidades que se da en esto, poniéndolo gráficamente, si se dan 100 propagandas en la televisión, a nosotros nos corresponderían quizás dos en esta televisora. Necesario, casi urgente para ustedes, entonces, estas reformas. Invisibilizados, eso no puede ser, eso es contra la participación con equidad en una terna electoral, pero a eso hay que agregarle algo que es igualmente nocivo, el financiamiento privado. Financiamiento privado, la Comisión Nacional de Reformas Electorales propuso que se podía recoger 50 centavos por votante, y los diputados a última hora, en el último momento, en el primer debate, dicen que son 5 balboas por votante. Eso habla de una cifra astronómica de alrededor de 500, 600 millones de dólares que van a recoger. ¿Quiénes pueden recoger eso? Los que tienen vínculos con las grandes empresas, no escondemos, porque eso ya se ha denunciado, la posibilidad de que el narco lavado pueda estar invirtiendo en candidaturas, y nosotros creemos que es un absurdo, que no puede ser, y eso no incluye el día de las elecciones. El día de las elecciones puede salir dinero de cualquier parte. Necesario para ustedes, entonces. Eso tiene que reglamentarse con claridad, transparencia, ¿verdad? Con equidad, ¿verdad? Para que todos tengamos la misma oportunidad de participar en eso. Una de nuestras propuestas, uno, que se reduzca el monto extraerado, y dos, que esto sea distribuido, lo que tenga que distribuirse con equidad, igual por todos los partidos políticos, pero eso se puede lograr también con una reducción del tiempo que dure la campaña electoral. No puede ser tan larga, y eso, siendo larga, pues da menos oportunidades a los menos favorecidos. Importantes sus aportes en relación a este tema de las reformas electorales. Hay otro tema que me gustaría tocar en este poco espacio que tenemos, y es que hoy abre el proceso de inscripción o de que las autoridades están recibiendo las hojas de vida de cada uno de estos aspirantes, estas personas que aspiran a ser director de la Caja del Seguro Social. Su posición sobre este tema, que le interesa mucho a la población panameña, tiene un gran impacto en la población, ya que es una institución muy acudida. La Caja del Seguro Social vive una crisis que ya viene de varias décadas. Es una crisis estructural que se da por diferentes vías. Podríamos tocar la vía de que es la caja menuda de los gobiernos. De allí salen fondos para financiar numerosas cosas. Sale esa crisis por la vía del no pago de las cuotas por parte de los empresarios. Aquí quiero recordar brevemente durante los militares se le condonaron alrededor de 100 millones de dólares a la empresa privada. Después de la invasión el gobierno de Andara condona alrededor de 400 millones de dólares a los empresarios. Y en la época del señor San Llorense estaba hablando de 80, 90 millones de dólares que los empresarios dejan de pagar a pesar de haber cobrado las cuotas de los obreros que no se las devuelven nunca. Entonces hay allí un problema. Otro problema es el tema de la ocupación. Aquí la ocupación ha disminuido es decir los cotizantes han disminuido por varias vías. Uno porque ha disminuido el empleo la calidad del empleo y el otro porque la informalidad no aporta como cotizaciones a la caja del seguro social. Entonces son aspectos en la parte financiera que estructuralmente afectan el buen funcionamiento pero existe también un problema en la conducción misma. se ha enquistado una estructura corrupta de directivos de la junta directiva que aprueban y desaprueban aprueban cosas que son beneficiosas para el sector empresarial y desaprueban cosas que deberían ser beneficios para la población. En el campo de la inversión por ejemplo tenemos el tema de la ciudad hospitalaria que es una monstruosidad innecesaria. El país necesita otras inversiones en el campo de la salud y se dedican a esto que hoy se habla incluso que podría estar costando mil quinientos millones de dólares cuando necesitamos fortalecer el nivel de atención primaria y secundaria del país e incluso algunos niveles de tercer nivel de atención de la población y no este monstruo que se quiere construir. Pero bueno esa es una de las tantas que hay que le puedo mencionar. ¿Considera usted que esta persona que llega a ocupar el cargo de director de la caja de seguro social tiene una difícil tarea mire aquí hay problema más que la persona incluso soy de la opinión que el señor Girón es víctima de una serie de situaciones que se dan pero que no va a resolver el que llega allí no va a resolver si no hay cambios profundos en la forma de conducir es decir aquí hay un principio ético de que la población asegurada debe se le debe proteger su dinero se le debe proteger las pensiones de las personas que llegan a la edad se debe proveer atención de salud de calidad a las personas esos esos principios no pueden estar ausentes en la conducción y pareciera que otros fueran los intereses en esto eso no se respeta aquí se está hablando de una reforma de la ley 51 sobre todo del plan de invalidez vejez y muerte que pretenden aumentar más todavía la edad de jubilación aquí vamos a trabajar hasta el último día de nuestras vidas sin llegar a una pensión se pretende aumentar la cotización el número de cuotas y el monto de la cuota cosa que afecta al bolsillo de los panameños de los trabajadores bueno hoy inicia ese proceso señor Seba Manos vamos a darle entonces la confianza a todas estas personas que están llevando sus hojas de vida y a esta persona que resulte pues escogida como director de la caja de seguro social gracias por estar con nosotros hablando diversos temas y